Ciudadanos y ciudadanas de esta maravillosa región de los Tuxtlas, soy tu amiga Amanda Gasperín, candidata a diputada local por esta maravillosa región. En el Congreso del Estado, legislaré para que haya más programas de becas y más impulso a la educación. El 5 de junio daré tu voto, piénsalo.